Yeah, 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 yeah Oscar Pee, yeah, yeah JP Records, La Casa Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado y es a tus defectos Me han enamorado y no puedo comparar entre yo No he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para definirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que es feliz si siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Y no puedo comparar entre yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que es feliz si siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras la mejor de todas Y no me equivoqué cuando entre todas te elegí Eres la mujer que me hace feliz Eres la mujer que me hace feliz Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras la mejor de todas Doble A producciones Y no me equivoqué cuando entre todas te elegí Eres la mujer que me hace feliz La mejor de todas la que me enamora Por eso te metí Y no me equivoqué cuando entre todas te elegí Eres la mujer que me hace feliz La mejor de todas la que me enamora Por eso te prefiero a ti Oye, cari, cari, cari La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras la mejor de todas De todas